Todos necesitamos un buen consejo, alguien que nos escuche, pero sobre todo, una amiga que nos hable desde el corazón. Bienvenidos a tu programa, Desde el Corazón, con Lupita Venegas. Iniciamos. Desde el corazón. No con tu matrimonio. Recuerden que pueden enviarnos un WhatsApp, 333-822-3208, o pueden marcar aquí a las líneas en cabina, 3647-1883 y 3122-1190. Agradeciendo a Claudia Arias, que es productora de este programa, y también a Arturo Cervantes, el cual es el chico que está en controles, nos da muchísimo gusto con ustedes iniciar este programa. Estamos en compañía de Lupita Venegas y estamos hablando desde el corazón. Lupita, iniciamos con el tema. Gracias, Rebe Preciosa. Claro que sí, estamos ya listos para hablarnos desde el corazón. Gracias, Radio Mujer. Queremos atenderte, queremos estar siempre a tu servicio, y estamos atendiendo a tus necesidades, tus cartas, tus preguntas, son las que mueven nuestros contenidos. ¿Cuántos de ustedes me han hablado de crisis matrimoniales? ¿Cuántos de ustedes me dicen, Lupita, ayúdame, mi esposa no me quiere perdonar? O ellas diciéndome, él no quiere volver a la casa, lo quiero en casa. O diciéndome, no lo puedo soportar, yo le voy a aventar de platos que ni se presente. Pasamos crisis. Los matrimonios tenemos momentos muy difíciles. Nos empezamos a distanciar. No sabemos en qué momento empezó todo, pero sí sabemos que la cosa está a color de hormija. Pues el día de hoy te tengo un testimonio. Yo quiero decirte que toda crisis matrimonial puede ser superada. Toda crisis matrimonial puede ser superada. Y que la gran mayoría de las veces, si tú superas la crisis, vas a tener un matrimonio más sólido después que antes de la crisis. En el 90% de los casos, algunas estadísticas incluyen el 95% de los casos que los matrimonios, habiendo tenido crisis, siguieron adelante. Cinco años después se les pregunta, ¿cómo te sientes hoy después de la crisis y después de recuperar? Y el 95% dicen, me siento más feliz. Me siento contento de haber decidido luchar, continuar. Y al revés también se da. Del 90 al 95% de las parejas que se divorciaron, del 90 al 95 es altísimo. Les preguntas cinco años después, ¿cómo te sientes? Y te dicen, no fue lo mejor. Toma, ten cuenta esto. No fue lo mejor. Es decir, sí hay un pequeño porcentaje de aquellos matrimonios que en verdad no había otra solución más que una separación franca y luego se tuvo que hacer legal a través del divorcio. Pero son verdaderamente pocos los que realmente tienen una solución en el divorcio. La gran mayoría no supieron enfrentar la crisis, se separaron y perdieron más de lo que pretendían ganar. Hoy tenemos un testimonio de vida. Alma y Eduardo están conmigo y nos van a decir cómo fue para ellos su crisis y cómo salieron adelante después de ella. Bienvenidos a un matrimonio hermoso con 24 años casi de matrimonio. Bienvenida, Alma. Bienvenido, Eduardo. Gracias. Desde Mérida nos visitan. Sí, desde la Blanca Mérida, la calurosa Blanca Mérida. Qué belleza. Yo sé, porque tengo el antecedente, que ustedes vienen de familias bien integradas, particularmente, Alma, una familia de mucha fe, católica, que vivía su fe realmente congruente. Cuatro, seis hermanos. Seis hermanos. La cuarta de seis hermanos. Correcto. Una vida bonita, una infancia linda, limpia, una chica muy competente, muy capaz, logra su carrera, sale adelante, tiene un posgrado. Bueno, digamos que una vida de esas que tienen sol, que es brillante. Y la vida de Eduardo semejante, una vida también de un triunfador, un hombre que tiene ya una profesión y tal, y que sí tuvo una, vio dos formas de vivir la fe. Las de su mamá y su familia muy linda, muy cercana a Dios, y la de su papá de resentimiento, de enojo, de encono contra la iglesia, particularmente la iglesia católica, los sacerdotes y demás. Vivió esto, pero los dos crecieron con valores, Eduardo muy espiritual, llegó a sentir un llamado como a la vida religiosa, en fin, ellos se conocen haciendo misiones, se enamoran y se casan muy jóvenes, muy jóvenes. Alma ya había terminado su carrera, Eduardo no, la estaba empezando, y por ahí empezaron muchas broncas. Ella ya había vivido como estudiante, él no, y llega un punto en que le dice, déjame vivir como estudiante también, porque tú ya lo viviste, ahora yo lo quiero vivir. Pero resulta que ya estaba casado, entonces vienen los problemas. Cuéntenme ustedes cómo fueron viviendo esta crisis para compartir con toda nuestra audiencia que siempre hay esperanza. Llega un momento en que incluso hay un documento de divorcio en medio de los dos, pero no hubo ruptura. Así es que vamos a conocerlos, cuéntenme, yo creo que empiezan las damas, Eduardo, y luego nos vamos con Eduardo, porque Eduardo es muy bueno para platicarles, ya verán. Pero tú cuéntame, ¿cómo viviste esta crisis? Tú ya estabas casadita, pero resulta que él estudiaba y era jovenazo, y guapetón y todo, estaba ya, y no lo veías. Sí, es correcto, decidimos casarnos muy jóvenes. Él se atrasa por no haber decidido qué profesión estudiar, entonces se atrasa en su proceso de estudios, ¿no? O sea, no terminó junto conmigo, vaya, en la misma generación. Sin embargo, cuando tomamos la decisión de casarnos, fue así, vamos y nos lanzamos con lo que tenemos y vamos creciendo. Enamorados. Sí, y estábamos muy seguros, yo voy a hablar de mí, pero estoy segura que él también. Estábamos muy seguros de que, bueno, íbamos a crecer como matrimonio, no iba a faltar nada, o con lo que tuviéramos, con el sueldo que yo ganara, pues iba a ser para la familia, iba a ser para crecer. Pero Eduardo ciertamente vivía su momento de estudiante y lideraba un grupo estudiantil en la universidad y tenía que estar viajando también de repente, tenía las oportunidades de los cursos y demás, y yo me quedaba sola en casa. O sea, después del trabajo, pues me quedaba sola en casa. No me gustaba compartir mis problemáticas con mi mamá ni con mi papá, porque a fin de cuentas, ni con familia, porque a fin de cuentas, los problemas del matrimonio se resuelven, pero si tú llegas con esos problemas con papá y mamá, inconscientemente ellos van creando un resentimiento hacia la pareja. Y tú en dos segundos ya te resuelves con el marido, pero ya les dejas el resentimiento, papá y mamá. Entonces, era lo menos, nada, yo no les contaba nada. Mi confesora y con la que le platicaba era María de Guadalupe, que estaba acompañada conmigo siempre, y era mi compañía y estaba conmigo. Y me sentía sola. Yo veía que él tenía actividades, muchísimas actividades por ser líder, también estudiantil, y yo me sentía ajena a él, totalmente ajena. Yo le pedía, inclusive estar en muchas de sus actividades, y me decía, pues que no, no podía ser porque no era parte de, o sea, yo era la esposa y me tenía que quedar ahí. Y así sucedió. Fue creando un cierto sentimiento de desamor. Y voy a contar una anécdota que no sé si Eduardo se vaya a acordar, yo creo que sí. Cuando él recién, estábamos muy recién casados, se va de viaje a Cuba a tomar un curso, regresa, fue una semana, yo estaba ansiosa de verlo, ¿verdad? De verlo, ¿verdad? Y yo lo espero con globos y con, en la habitación, o sea, bienvenido y demás. Pero pues como joven que es, venía pues ya todo enfiestado y demás, y lo único que quería era descansar, y pues no se dio cuenta de eso. Entonces son los detalles. Y te da un sentimiento tremendo. Claro, claro, claro. Alma, voy a regresar con ustedes dos, tenemos que irnos a la pausa. Estamos platicando con Alma y Eduardo, es un matrimonio con 24 años casi de matrimonio ya. Ahora, tuvieron una crisis muy fuerte, tan fuerte que llegó la demanda de divorcio, pero ambos recapacitaron y retomaron su amor. Ahí donde parece que el amor se acabó, puede ser atizado ese fuego y se vuelve a encender. Esta es la historia de Alma y Eduardo, que hoy te traen esperanza. Tú estás en crisis, ellos también la pasaron. Tú ya no quieres ver al otro, Alma no quería ver a Eduardo. Eduardo, tú ya no soportas a tu mujer, Eduardo llegó a decir ya no soporto, ya no soporto, y hicieron algo que fue clave para su reencuentro. Hoy lo vamos a compartir contigo. Mantén viva la esperanza. Esta crisis te puede ayudar a madurar en el amor. Pausa y volvemos. Me voy contigo, mi querida Reble, hablando desde el corazón. Cuéntanos, Linda. Gracias, Lupita. Bueno, pues regresamos con las llamaditas y los comentarios. Gracias a todos los que se están comunicando, a todas las personas que están en sintonía con nosotros. Gina Gutiérrez, Silvia MP, creo que, espero que no sea Ministerio Público, pero sobre todo, pues nos están escribiendo por Twitter. María Luisa Angarita, gracias por comunicarte. También Madridía Guadalupe, Ana Cecilia Medellín. Y todos los que están en sintonía, ya sea a través de las redes sociales o a través de Internet, el Facebook de Radio Mujer Sexto Sentido. Pueden darle me gusta y estar en comunicación con nosotros. O también pueden ingresar al Facebook Lupita Venegas Oficial, en el cual ven el panel del programa, todas las conferencias y todos los talleres y todos los programas en donde Lupita está participando. Así como el material, los lugares en donde va a estar ella cercas y sobre todo, bueno, pues para estar con ustedes en sintonía y en compañía. No se despeguen, vamos en una breve pausa. Recuerden que estamos a través de Radio Mujer hablando desde el corazón. Estamos de regreso y es un gusto que sigan con nosotros en esta sintonía. Estamos hablando desde el corazón y por supuesto a través de Radio Mujer. Agradeciendo a los que se están comunicando con nosotros. Cecilia Arias, Teresa Villa, Ismael, Lupita Villamontes, Alicia Mendoza, Chayito Guardado, Ángel Castillo, Eduardo España de Martínez. Bueno, padrísimo que están todos en comunicación con nosotros desde el corazón y sobre todo con el tema que estamos tratando el día de hoy. Es fenomenal. Invitándoles, comuníquense con nosotros 36471883 o pueden enviarnos un WhatsApp 333-822-3208 a través también de las redes sociales arroba Lupita Venegas DC o pueden ingresar a su Facebook Lupita Venegas Oficial. Continuamos, Lupita, con el tema. Estamos de regreso hablándonos desde el corazón. Muchísimas gracias, Rebe Bonita. Me encanta hablarte desde el corazón. Hoy respondiendo a esta inquietud que tú tienes. ¿Qué hago ante esta crisis matrimonial? Bueno, yo te invito a mantener viva la esperanza. Vamos viendo esta experiencia dolorosa en la vida de Alma y Eduardo. Alma dice cómo le hacía una gran fiesta a su espósito que regresaba de un viaje y él ni peló. Llegó cansado, no peló. Y tú, con un dolor tremendo, haces un berrinche y hasta rompes las cosas. Sí, sí, sí. Rompo todo lo que estaba allá en el cuarto, los globos, todo, el bienvenido, todo, hago un berrinche tremendo y digo, ya no lo vuelvo a hacer. Y te quedas resentida. Y me quedo con ese resentimiento. Y así, como eso, pues muchos detalles, ¿no? Pero pues era el momento de Eduardo de estar viviendo esa parte estudiantil. Sin embargo, yo me fui quedando con todas esas emociones y todos esos sentimientos. Y siempre hacía yo mis oraciones y yo le pedía a María nada más que me ayudara. No, no, no le pedía. En ese inter tuvimos una discusión muy fuerte con una de mis hermanas y mi cuñado. Discutimos con ellos, nos alejamos y no los frecuentábamos. Entonces, dentro de mis oraciones, lo que yo pedía y pedía mucho era la conversión de Eduardo. Pero no era la conversión de Eduardo para que mi matrimonio y mi relación con la familia sea más fácil, sino para que pueda salvarse su alma. Solamente pedía la conversión de Eduardo. Si tenías una convicción de fe y tú decías que él sea de Cristo, que él sea de Cristo. Y Eduardo, pues en el mundo un poco, Eduardo, tú en la universidad, como un líder incluso de tipo político dentro de la universidad, pues con un carisma especial, siendo además un estudiante brillante y todo, estabas muy feliz ahí. Y no te dabas cuenta que ella estaba sola. O tal vez sí, pero te caía mal un poco, te desesperaba. Pues hay un poco de eso, ¿verdad? Obviamente, pues uno está inmerso en el mundo, te dejas influir por las cosas del mundo. Estás viviendo una realidad que no es la tuya, ¿sí? Porque pues yo ya tenía una responsabilidad de un hombre casado, pero yo todavía estudiante. Entonces, cuando vives esa dualidad de dos situaciones que pueden ser hasta contradictorias inclusive, pues necesariamente tiene que haber crisis. Claro. Y eso es un poquito de lo que pasaba, ¿no? Te llegan a entrar ideas en la cabeza de que, ¿qué estoy haciendo yo casado? Si yo debería de estar estudiando, divirtiéndome igual que los demás en la fiesta. Y pues resulta que ya se van de fiesta y yo no puedo porque yo me tengo que ir a la casa. O tengo que ir a ver dónde consigo un poco de recursos, a trabajar en la tarde, pues para poder solventar, ayudar a solventar los gastos de la casa, ¿no? Porque la decisión un poco de casarse, además de que nos queríamos y todo esto, que es muy bonito y al oído suena pues muy dulce, ¿no? Ay, estaban enamorados y se casaron. También, cuando menos por mi parte, fue mucho la decisión tomada en el sentido de que yo sentía de que si no tomaba la decisión en ese momento le iba a terminar perdiendo tarde o temprano. ¿Por qué? Porque decía yo, bueno, yo ya me la pasé vacilando de un lado para otro, ¿sí? Y pues ella lo que necesita es una persona decidida, que tenga convicciones bien firmes y que sepa exactamente qué es lo que quiera hacer de su vida, ¿sí? Y yo no le estoy demostrando nada de esto, porque ya cambié dos, bueno, tres veces de carrera. Primero ciencias de la comunicación, después que siempre no, que al seminario, después que siempre no, que a otra vez ciencias de la comunicación y que pues resulta que tampoco llora veterinaria. Entonces, pues esa inestabilidad, pues no es precisamente lo que ella está requiriendo. Ella ya terminó su carrera, ya está trabajando. Y pues si yo no formalizo esta situación ahorita. La voy a perder. La voy a perder, porque no, y además yo no era el único que la enamoraba. Claro. Era mi novia, pero pues había otros admiradores, por decirlo así. Había otros tiradores, ¿no? Sí, cuando menos, yo recuerdo muy bien a dos. Había un amigo de su hermanito, del hermano que le sigue, que era muy insistente. También era estudiante, pero era un muchacho que tenía más recursos de los que yo tenía. Entonces, estaba bien. Dijiste a provecho ahorita. Había otro que era empresario. Sí, sí. Sí. Bien establecido. Bien establecido y todo, que también la estaba enamorando. Entonces, decía yo, bueno, si no tomo yo el toro por los cuernos ahorita, pues no va a faltar, pues al rato, que quien le pueda ofrecer más seguridad o más de lo que, o no más de lo que yo le estoy dando, sino que lo que ella está requiriendo ya en este momento. Entonces, dijiste, me caso. Sí, cuando empezamos a hablar de boda y ella empezó a mencionar, pues, estas situaciones de que, pues, ella, pues, ya había terminado. No me dijo, este, así con todas sus palabras, ¿sabes qué? Ya me quiero casar, ¿sí? Porque ustedes, las mujeres, tienen esa característica, de verdad, que son muy sutiles y no te dicen las cosas a veces claramente, pero te las dejan ver para que tú las entiendas. Entonces, pues, yo ya terminé, ya tengo trabajo, ¿sí? Alma siempre ha sido bendecida por la providencia divina, ¿verdad? A veces las cosas ni las busca y ahí las tiene y se le dan. Entonces, terminó la carrera, presenta examen de posesión y le toca plaza, le tocó en la parte más lejana del estado de Yucatán. Ahí casi pegado a Quintana Roo, donde se, estaba más cerca Cuba que Mérida, creo que yo, donde la había tocado. El caso es que providencialmente también, cuando va a ver si se decide a firmar o no a firmar la plaza, se encuentra con una persona que era de allá y que la había tocado en Mérida, pero no le tocó en Jardín de Niños, le tocó en Cendi, que ganan más. Entonces, yo ya estoy lista, voy a irme lejos, tengo trabajo, podríamos casarnos, ¿no? Todo providencialmente. El caso es que cuando parpadeamos y cuando nos damos cuenta, pues, ella ya está trabajando y en la ciudad de Mérida con un muy buen trabajo y muy estable. Entonces, decidimos, bueno, pues, hay que formalizar esto porque si no, yo la voy a perder. Entonces, decidimos casarnos. Pero tú seguías estudiando. Pero yo seguía estudiando. Entonces, cuando empieza con la cuestión esta que tú mencionas de estudiantil, yo empiezo a entrar en crisis. Muy bien, muy bien. Bueno, entran en un momento de mucha juventud y tú quieres vivir la vida de estudiante, pero ya estabas casado. Viene entonces este momento difícil en donde sigue Alma pensando, estoy muy sola, te necesito. Pero sí pasa que a lo mejor ella se volvió sin querer un poco reclamona, no sé, ahorita nos van a contar. Y esa actitud fue cansando a Eduardo hasta el punto en que dice, nos tenemos que separar. De hecho, él se va de la casa. Ese es el paso crítico. Él se va de la casa. Ya había niños, habían dos pequeñitos y pues una crisis muy grande. Hacemos la pausa. Vamos a regresar después de ella. Hoy están aquí Alma y Eduardo como testigos de esperanza. Te van a decir que ante toda crisis, incluso cuando te llegas a no soportar, hay un momento de luz en que puedes volver a retomar el amor. Ellos así lo hicieron. Hoy continúan felizmente casados con sus broncas como todos. Pero con esta actitud de te amo y es para siempre. Pausa y vuelvo. Voy contigo, querida Rebe. Gracias, Lupita. Bueno, pues estamos todavía recibiendo sus llamadas. Hernán Hernández, Viridiana Ramírez Miranda, Ramón Morán. Gracias por comunicarse. Gracias por estar en sintonía y sobre todo por acompañarnos, para seguir hablando juntos desde el corazón. Les queremos hacer muchísimas invitaciones, pero sobre todo los apostolados con los que contamos en Valora. También ya estarán todos los martes funcionando y trabajando. Hay un grupo de mujeres solas. Hay un grupo de EDEMAF, hombres en defensa de la familia. Hay un grupo de jóvenes EVAE y también tenemos el grupo de reunión de matrimonios en crisis que se reúnen el cuarto martes de cada mes. Así es que tienen la invitación y sobre todo apartando fechas con todos ustedes para que estén en compañía de todos nosotros. Pero antes que nada, vamos a una pausa. Sigan llamando y sigan participando por este CD. Acaba con tus problemas, no con tu matrimonio. Y sobre todo, bueno, sigan en esta sintonía de Radio Mujer. 10.40 de amplitud modulada en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 95.1 de FM en Austin. Regresamos después de esta pausa. Regresamos después de esta pausa. Desde el corazón De lo que tienes Dale solo lo mejor Estamos de regreso. Ya estamos iniciando la segunda mitad del programa en el cual nos da muchísimo gusto que nos sigan acompañando. Gracias a todos los que se están sintonizando esta estación a través de www.radiomujer.com.mx MX y también los mensajitos que tenemos en donde hay personas que nos están escuchando desde otro lugar hay alguien que nos escribe que está él desde Guatemala sintonizando hay alguien que nos está escribiendo que también nos están sintonizando desde San José del Cabo y bueno es padrísimo saber que están todos en sintonía con nosotros y agradeciéndoles todas sus llamadas y comentarios de verdad que nos da muchísimo gusto saber que estamos en sintonía Ramón López, Alondra Hernández, Viridiana Ramírez Dalia Rodríguez Marlene Ortiz, Irma Pantoja bueno todos ustedes sus comentarios son súper bienvenidos y nos da muchísimo gusto que estén en sintonía con nosotros recuerden el whatsapp 333 822 3208 y que les parece si continuamos con Lupita y este bello testimonio, adelante estamos de regreso, gracias Rebe Bonita gracias a todos ustedes que nos están llamando participando y que quieren tener en su corazón esperanza este es el regalo que tenemos para ti hoy, el tema del día la crisis matrimonial puede renovar el amor nada más tienes que saber cómo tomarla vamos a ver en la experiencia de Alma y Eduardo que nos van a regalar hoy te saludo con cariño a ti que me escuchas en Austin hermanita linda, amiga mía los que están en Guadalajara al 1040 AM Radio Mujer 95.1 allá en Austin y a través de internet www.radiomujer.com estamos en todas partes del mundo para ti que me escuchas una fuente de esperanza hoy estamos ya en esta crisis Eduardo entra como estudiante y ya Alma es una señora hecha y derecha que trabaja que le va bien ella empieza a mantener ese hogar Eduardo está estudiando y hay una crisis muy grande porque él decía ¿por qué no? porque estoy casado cuando aquí está el ambiente muy bien ¿qué pasa enseguida? se empieza a enojar Alma y eso empezó a llenar el vasito ese que después se rebosó unos años después cuando entramos ya en la crisis de la que has estado comentando entonces esos fueron los primeros pasos en este problema ¿verdad? durante esos años de estudiante pues había ese alejamiento yo no atendía muy bien mi casa pues porque estaba estudiando con el pretexto de que estaba estudiando de que también tenía que trabajar y pues no solamente era estudiante era consejera, alumno de la facultad y además pues tenía yo que trabajar en las tardes de repente por allá para tratar de conseguir algo a la casa también por no dejarle el orgullo también masculino de que pues no dejarle todo a ella no dejarle todo a ella el caso es que pues eso empezó a contribuir a que haya cierto resentimiento por otra parte también tenemos el hecho de que te empiezas a dejar de envolver por el mundo a pesar de la buena formación por eso dice la escritura que el que no persevera se pierde porque solo van a van a triunfar los que perseveren hasta el final porque tú podrás haber tenido mucha formación religiosa habrás podido ser muy piadoso si tú quieres durante toda tu vida pero eso es algo que hay que continuamente estar cultivando esa relación con el Señor porque si no se pierde y es un poco lo que me pasó a mí te dejas envolver pues por lo que el mundo te dice de que viva la vida de que tienes que pensar en ti también relativismo tú tienes que ver por ti ver por ti primero tú y después todo lo demás tienes que ser feliz tú para que la puedas hacer feliz a ella que no sé qué y además no tú la tienes que hacer feliz a ella ella te tiene que hacer feliz a ti mientras ella te sigue haciendo feliz a ti todo va a ir bien entonces todo este tipo de cosas que el mundo nos hace sigue tus sentimientos sigue a tu corazón y uno deja a un lado la fe deja a un lado la mente que tiene que gobernar sentimientos instintos y emociones y se deja envolver envolver por esto y empezar a hacer lo que el mundo te dice te empiezas a animalizar digo yo porque haces más caso a lo que tú quieres que a lo que tú debes déjase amar es egoísta déjase amar porque incluso dices oye pero tengo hijos y tus amigos me acuerdo que me decías que tus hijos te van a dejar un día o sea ellos se van a olvidar ni se van a acordar de lo que hiciste por ellos y te vas como desprendiendo si hay inclusive quien hasta te dice no los hijos con el psicólogo se arreglan tú no te preocupes si yo recuerdo muy bien que yo le decía a sus amigos estos tus amigos no me gustan estos tus amigos no me gustan porque yo veía que lo alejaban veía perfectamente que lo alejaban y la palabra lo dice no recuerdo el versículo pero dice bueno quien no te hace mejor persona aléjate de ella entonces él se rodeaba de gente así la cuestión es que bueno yo voy floreciendo en la profesión me invitan a tomar un puesto directivo muy importante en la Secretaría de Educación voy atendiendo al mismo tiempo la familia y los hijos pero la realidad es que iba descuidando esa parte de la casa y aquí tengo que hacer un paréntesis y recomendarles a las mujeres que es correcto que sean profesionistas y es correcto que quieran superarse como cualquier persona pero que escojan una profesión que sea fin a la familia y que no haga un lado a la familia porque si no vienen esas crisis que sean profesiones que sean compatibles con la familia y que se puedan atender a la familia sí también es importante decirles que muchas veces nos venden también la idea por el mundo de que solamente te puedes realizar como mujer teniendo una profesión y no es cierto también te puedes realizar como madre claro que sí entonces eso es bien importante que sobre todo que las jovencitas lo sepan ¿verdad? porque ahorita vemos que lo que está pasando es que van aplazando la decisión del matrimonio van aplazando la decisión de la maternidad en aras del desarrollo profesional de alcanzar sus metas y todo entonces su principal meta también puede ser la maternidad ahí te puedes desenvolverte puedes realizar perfectamente bien claro que sí y en ese entonces pues bueno como no tenía yo ya tenía cierto resentimiento con Eduardo cuando yo estoy en ese lugar pues yo decido trabajar y volcarme al trabajo y a los hijos pero hoy por hoy digo que me arrepiento de haber dejado tanto tiempo a mis hijos y a mi familia el caso es que llegó un momento en que los dos ya no nos tolerábamos mucho porque él llegaba a la casa yo no estaba y luego tenía él que salir y yo cuando llegaba ya no estaba y bueno mil cosas y entonces empezamos a alejarnos empezamos a alejarnos él ya no tolera esa situación ya con hijos no tolera esa situación se sale de la casa yo me dedico entonces a tener mucho cuidado con los hijos de no hablarle mal a mis hijos del papá a fin de cuentas será su papá toda la vida por muy bueno o por muy malo que haya sido es su padre entonces yo nunca les hablé mal del papá a los niños y procuramos nunca o sea la medida de las posibilidades que no presenciaran esas crisis y bueno pues surge en ese momento una persona amigo de ambos que a Eduardo lo encaminaba a vivir su vida de soltero free presentándole chicas y demás y a mí pues me hablaba mal de Eduardo y me iba motivando a dejarlo promoviendo el divorcio yo te voy a aconsejar mira vete con mi abogado déjalo tú puedes hacer tu vida de nuevo Eduardo no vale la pena porque a fin de cuentas están dando con otra muchacha y no nos habíamos dado cuenta de eso y este fue 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 muy difícil porque yo buscaba asesoría para poder componer la situación matrimonial me visité tres sacerdotes de los cuales el primero no me pudo dar ninguna asesoría porque no tenía mucha vida barroquial era joven el segundo me dijo pues déjalo y el tercero fue el que me puso en orden y me dijo cuidado tu matrimonio defiéndelo entonces fue que paré orejas pero seguía yo muy molesta muy molesta con él almita vamos a dejar hasta aquí la narración y volvemos estamos invitando a todas las parejas a recuperar la esperanza porque en medio de la crisis cuando no se soportan los dos hay solución solamente hay un truco regresamos para descubrirlo voy contigo Rebe desde el corazón Lupita estamos de regreso bueno pues ya prácticamente estamos terminando y llegando a la recta final nos queda un bloquecito pero sobre todo invitándoles a que participen con nosotros acaba con tus problemas no con tu matrimonio que la verdad enriquece este bello testimonio que nos acompaña este día recuerden pueden estar participando a través de las redes sociales Radio Mujer Austin 95.1 de FM le dan me gusta lo buscan en Facebook y están participando junto con sus comentarios o también a través de Radio Mujer El Sexto Sentido también le pueden dar me gusta a la página si es que no son ya seguidores que yo creo que todos son seguidores de la página de Facebook de Radio Mujer y sobre todo bueno pues participar en la sintonía de todo el día estar en los programas en los contenidos pero por supuesto estar presentes desde el corazón vamos a ir a una pausa invitándoles a que sigan participando invitándoles a que se queden para escuchar el desenlace de este bello testimonio y sobre todo a que sigan desde el corazón volvemos todos somos luz y sombra todos podemos crecer el cambio en ti comienza y nadie lo va a detener desde el corazón todo lo que tienes dale solo lo mejor recta final de nuestro programa la verdad que ha estado súper interesante este testimonio y qué lástima que está por terminarse pero queremos escuchar el desenlace invitándoles a que sigan participando con nosotros acaba con tus problemas no con tu matrimonio en voz de Lupita Venegas y sobre todo bueno recordándole las redes sociales recordándole los teléfonos 31 22 11 90 o a través de vía whatsapp 333-822-3208 recuerden también que pueden enviar un tweet arroba lupita venegas dc arroba radio mujer 10 40 y vamos a estar leyendo sus comentarios gracias a fabiola hernández a raquel ramírez a gilberto llamas que se han comunicado con nosotros y sobre todo bueno todos están participando nos queda este último bloque lupita para que sigan nosotros pues para que sigan todos llamando y dando sus mensajitos y se puedan llevar este cd al final continuamos con el tema ya estamos de regreso gracias rebe bonita gracias a todo este equipo maravilloso que forma radio mujer arqui radio y a esta oportunidad grandiosa que tengo de hablarles desde el corazón desde esta cosmovisión cristiana nunca imponiendo siempre proponiendo siempre respetándoles muchísimo pero que interesante ver las cosas como dios las mira y que interesante tomar su mano en medio de las crisis aquí tenemos un matrimonio donde eduardo se había alejado de dios empezó a entrarle a las cosas del mundo y su esposa cerca de dios pero ensobervecida con su trabajo enojada con el marido ya cada cada vez que platicaban era pleito era a ver quién gana no a ver cómo resolvemos sino a ver quién gana y eso es un problemón y ella un poquito ya yo soy la importante yo tengo un buen trabajo yo soy aquí la mera mera y él en su actitud de esto es mi vida la verdad es que había algo ahí que decías por dónde por dónde nos podemos unir otra vez no parecía posible cuando eduardo se va es porque dice no la voy a cambiar y esto no va a cambiar entonces yo me voy pero resulta que este amigo entre los dos que le decía a eduardo déjala y le presentaba otras amigas y que por otro lado se interesaba en tener una relación con alma era discreto el asunto pero así era este amigo llega el momento en que te sugiere que hagas legal la separación que busques un abogado y que des una demanda de divorcio y lo haces y le llega la sorpresa a eduardo cómo reaccionas tú estás trabajando y te llegan con una demanda si me hablan primero y me dice sabes que este soy la abogada de alma y yo me quedo así la abogada de qué y este pues la señora ya me interpuso la demanda de divorcio nada más este pues quiero pasarlo a ver para llevársela entonces yo yo quedé turbado bueno qué está pasando aquí recuerdo que intenté llamarle para decir a ti qué te pasa y no te contestó y no me contestó no me contestó no me contestó tuve que ir a un teléfono público para que cuando viera la llamada no viera que era yo y la tomara y efectivamente ya me dijo estaba muy molesta que pues que esta situación este que ella simplemente estaba dando el siguiente paso de lo que yo había hecho y que si yo ya me había ido pues ella iba a seguir con esto y a mí su actitud había cambiado radicalmente porque todavía en la semana pasada y las semanas anteriores durante el tiempo que estuve fuera ella trataba de ser conciliadora y de la noche a la mañana cambió cambió y eso a mí se me hizo extremadamente raro dije aquí hay gato encerrado entonces este ya hablé con ella fue a la abogada a verme vi los papeles se los llevé a una abogada yo también resulta que la abogada de ella era la de él también era la que lo había divorciado a él pero eso yo no lo sabía yo no lo sabía le hablo a él le dije recomiéndame un abogado porque el que debió a ti tu caso y me empezó a dar largas es que ya no está aquí y a mí no se me vino a la mente de que él estaba jugando un doble juego que impresione el caso es que yo contacto a otro abogado que era clienta mía me revisa y me dice no, mira ella no se quiere divorciar porque aquí en las convenciones te está poniendo que te quiere ver todos los días entonces yo dije bueno, entonces ¿por qué estar con esa actitud? cuando la veo y platicamos terminamos discutiendo le digo que voy a regresar ella cambia candados no me deja entrar a la casa porque era lo que me recomendaba la abogada claro ella no estando yo entro pero me veo o sea, su hermana se da cuenta al mediodía que estoy ahí ella no quiere ir porque estoy yo ahí va, nos peleamos se quita, nos peleamos entonces yo entiendo de que pues yo tengo que yo tengo mucho de culpa que estoy mal y que tengo que cambiar y trato de hacer humanamente mi parte sí pero ella ya era otra era desconocida totalmente te decía no quiero nada no quiero nada pero hasta su actitud pero ni me toques era una persona diferente con la que yo había vivido siempre o sea, yo para mí era desconocida yo esta no la conozco jamás la había yo visto así entonces trato de componer las cosas y este discutimos ella sale de la casa está mi hermanito allá se van no sé qué ella tenía algo que hacer y le pidió que la acompañara y yo en ese momento este me quedo en la casa abro la computadora y me doy cuenta que ella está teniendo pláticas con otra persona entonces pues a mí se me cayó el mundo se te hace un shock entonces yo dije ah pues entonces ya sé por qué este no quiere regresar y pues yo entré en crisis le hablo a un amigo sacerdote que es el mismo que ella le habló y no me pudo ayudar ayudar entonces entro en crisis y le digo señor todo está en tus manos yo aquí no puedo eso es curioso es un momento clave está ahorita alma fuera de casa con tu hermanito o tu hermanito Eduardo en ese momento vuelve a Dios o sea en un momento que ya ve que no está en sus manos y que esto se ha salido de su control le clama a Dios con fe vuelve a aquella fe que te habías tenido antes y que habías olvidado y dices Dios mío yo no puedo lo dejo en tus manos y algo sucede porque alma si había hecho oración pero estaba también ensobervecida y en ese trance en ese momento en que ella no está ella dice yo quiero luchar yo quiero luchar algo pasa es una gracia es una gracia producto de la oración que después de una hora de que tú entregas las cosas al señor ya temiendo ella se fue con alguien más y además tú reconociste y esto es maravilloso yo la descuidé y de alguna forma la orillé a esto que está pasando ella recapacita y fue una gracia de pronto ella vuelve y dice tenemos que hablar hablaron toda la noche pusieron condiciones para empezar de nuevo y dinos cuáles son las condiciones antes del corte que ya nos tenemos que despedir qué fue lo que hizo que ustedes renovaran su amor la primera condición fue que nosotros tuviéramos nuestra renovación de votos matrimoniales inmediatamente y que buscáramos como pareja como matrimonio un apostolado un apostolado que nos uniera tener al señor en el centro de nuestras vidas y que estuvieran también en el centro de la vida de nuestros hijos y darles el mejor testimonio y bueno a partir de eso pues seguimos ya casi 24 años con las crisis normales que tenemos pero ya vamos entendiendo que solos no podemos solos no podemos tener que tenemos que estar pidiendo siempre no por nosotros sino por la pareja pedir por la conversión de la pareja y también entender que el matrimonio es una donación una donación a la otra persona no es una donación para ti y que venga todo para tu rancho para jalar agua para tu pozo no es una donación de tu persona para la otra persona para el esposo y que el matrimonio no es un matrimonio de dos es un matrimonio de tres tiene que estar el señor en la vida de los matrimonios porque si tú sacas al señor de la vida matrimonial es un matrimonio que va directito a la ruina es que sin Dios hay egoísmo el corazón se llena del yo y cuando el corazón se llena de lo que se lleva a llenar que es Dios entonces entra el amor gracias por este mensaje muchísimas gracias por su visita vienen desde Mérida y estoy muy feliz de verlos que se quieren que se aman sus hijos van bien hubo su momento difícil pero sus hijos ahora están bien y ustedes ¿cuál fue el secreto? hubo una gracia en Eduardo que dijo te lo doy a ti señor hubo una gracia en Alma que dijo señor ayúdame y ese tercero que fue Dios hizo recuperar su matrimonio no el tercero que era el otro que los estaba partiendo a los dos ¿verdad? sino Dios en tu hogar por favor mira al cielo clama al cielo Dios quiere la unidad que no te quepa la menor duda Satanás la división eso quiere ante quien te vas a arrodillar hasta muy pronto me tengo que despedir desde el corazón Rebe se nos ha terminado se nos ha terminado el programa y la verdad es que he estado super padrísimo con todos ustedes en donde realmente nos enriquecemos con este tipo de regalos que nos manda Dios para crecer y para aprender y para sobre todo bueno pues tener la bendición de escuchar en boca de otros que Dios es grandísimo gracias a todos ustedes se nos ha terminado el tiempo invitándoles a que el día de mañana estén en esta sintonía recuerden seis de la tarde Radio Mujer diez cuarenta de amplitud modulada hasta mañana nos despedimos el cambio en ti comienza y nadie lo va a detener desde el corazón desde el corazón desde el corazón desde el corazón ¡Gracias!